Me llamo Manuel Enrique Camacho Fernández y soy el presidente de la Junta Electoral de la Federación de Gol de Madrid. Soy Ana Ballesteros Barrado y soy la asesora jurídica de la Junta Electoral de la Federación de Gol de Madrid. Soy Julia Guillaume Oliveros y soy vocal de la Junta Electoral. Soy Álvaro Garni Casay de los Terreros y soy el secretario de la Junta Electoral. Los procesos electorales tienen lugar cada cuatro años coincidiendo con los Juegos Olímpicos de verano y sirven para renovar la estructura de las federaciones deportivas. Esa renovación significa que tanto la asamblea como la comisión delegada y la elección del presidente tienen lugar. Efectivamente cada cuatro años vamos a elegir este órgano nuevo. En este caso tenemos la misma orden electoral del año 2016 porque la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid no ha dictado una nueva norma para el proceso electoral del año 2020. El proceso electoral empezó en el mes de marzo a raíz de que el presidente convocara las elecciones se hizo un sorteo para la formación de la Junta Electoral que se tuvo que suspender en marzo por el problema del COVID. Lo continuamos creo que fue a final de junio, principio de julio y en esas elecciones por sorteo salimos elegidos los tres candidatos que estamos ahora mismo aquí. Por orden de edad, yo que soy el mayor, fui elegido presidente, vocal Julia y secretario Álvaro. La forma de elección de la Junta Electoral, dada la situación que teníamos con el COVID, se tuvo que hacer de forma telemática, esencialmente. Hubo exclusivamente tres personas que estuvieron presenciales, que fue el secretario de la Federación, Fuenso Fernando de Córdoba, uno de los candidatos, una en este caso de los candidatos, y yo que estuve también en día de presencia. El resto de los candidatos, en total nueve candidatos para tres plazas, porque se eligen tres titulares y luego dos suplentes como mínimo para cada uno de los puestos que salen elegidos. ¿Cómo se hizo esa votación? Pues simple y llanamente con todos los presentes en sus casas y los que estábamos presentes aquí en los locales de la Federación, pues se sacó a sorteo. Es como establece el reglamento cuando hay más candidatos que plazas a cumplir. Se elige la Asamblea. La Asamblea está formada por cinco estamentos, clubs con campo, deportistas, árbitros, técnicos y luego otros clubs sin campo, que está dentro de otros colectivos. Hemos elegido la Junta Electoral, ya se ha reunido, hemos elaborado, hemos dictaminado a Junta Electoral el censo de cada uno de los estamentos, que va a ser el censo que va a regular luego las votaciones en cada uno de ellos, y luego estamos ahora en fase de resolución de los recursos que se han planteado a ese censo, bien de deportistas o bien de otros estamentos, por cuestiones técnicas, deportivas, lo que sea en cada caso, y esperamos ya que mañana probablemente todo lo que tiene que ver con el censo esté cerrado. A partir de ese momento ese censo se convierte en definitivo, ya nos admiten más impugnaciones del mismo, y entonces empieza la segunda fase. La segunda fase ya es la proclamación de candidaturas previas a la votación. Y entre medias hay otro proceso que está también ahora ya en funcionamiento, que es el voto por correo. Este año veremos a ver la entidad que tiene debido al tema del COVID precisamente, pero en principio las elecciones van en ritmo, según el calendario que está fijado en la página web, que yo, por añadir algo de lo que han dicho mis compañeros, es muy importante que todo, bueno, aquí estamos un poco explicando, pero sobre todo que la gente consulte la web de la Federación, que hay un link concreto de elecciones 2020, y ahí tienen todo, el reglamento electoral, los censos, cómo hay que elegir a la gente, cómo se tiene que votar. Creo que es lo más didáctico. El día de las elecciones, el colegio estará abierto para las votaciones en un horario entre las 10 y las 19 horas, y la Federación ha elaborado un protocolo especial COVID-2020 para que se puedan celebrar las votaciones con seguridad. Con seguridad, en cuanto a distancias sociales, en cuanto a medidas que se van a prever de entrada y salida, todo ese tipo de cuestiones, se ha elaborado ese protocolo, que forma parte del protocolo general de la Federación en materia COVID y que se ha remitido ya a aprobación a la Dirección General de Deportes y a los organismos competentes. ¿Quieres explicarlo tú un poquito mejor? Sí, en el edificio que hay enfrente de la Federación, que hay una carpa, ahí se va a habilitar todo lo que es el espacio para las elecciones. Habrá unas cabinas, habrá un circuito totalmente con distancias marcadas hasta las mesas. Las mesas contarán con una mampara y material de seguridad, hidroalcohol, mascarillas, guantes. Entonces, habrá un circuito de entrada y otra salida y la seguridad total y absoluta. No habrá que tocar ni manipular nada más que cada persona su papeleta, la cual se depositará cuando lo indique el presidente en la urna y creo que la seguridad será total y absoluta. Las personas físicas, es decir, todos nosotros, los federados, etcétera, que recuerden que tienen que ir acompañados de un documento oficial que les identifique, el DNI, etcétera. Digo porque en otras elecciones se presentan con documentos que la ley electoral no permite y no son válidos. Por tanto, que tienen que venir con un documento que les acompañe, no la licencia, porque hoy en día ya no hay licencia, todo es online y por tanto ese documento físico ha desaparecido, por eso lo importante es que presenten un documento e invitarlos. Las elecciones están para participar, somos muchísimos evidentemente, pero conviene que todo el que tenga interés en que de alguna forma sepa que su voto ha sido válido o importante para un representante que es el que les va a dirigir su actividad deportiva durante cuatro años, pues que esta es la ocasión. Que vayan, que voten, que voten con tranquilidad, que va a haber unas medidas de seguridad y sanitarias acordes con los tiempos que corren y que les recibiremos encantados, aunque haya muchos y tengamos mucho que trabajar. En estas elecciones pueden votar todos los representantes legales de los clubs que vengan con la representación y que estén, de los clubs que estén afiliados a la federación. Además, para comprobarlo pueden remitirse en el censo que está en la página web para ver si están incluidos en el censo, comprobar su licencia y no venir sin la seguridad. En deportistas pueden votar los que tengan licencia federativa en vigor mayores de 16 años y pueden ser elegidos si son mayores de 18. Un tema que es muy importante para la Junta Electoral y para las elecciones en general. Quiero que todos los federados, ya que nos dais esta oportunidad, sepan, que tengan claro, que la Junta Electoral va a velar porque el proceso sea limpio, que el proceso sea transparente, como lo estamos haciendo ya, y por tanto una de las formas que tiene es que en la página web publica toda su resolución, con lo cual más transparencia imposible. Y eso es muy importante en unas elecciones federativas porque siempre en estos procesos electorales deportivos que estamos acostumbrados a vivir en las redes sociales y sobre todo a nivel publicitario, en los medios diarios, cuando son federaciones muy importantes, pues siempre hay como matices que al final puede llevar a la gente a pensar que todo esto está ya arreglado aquí no hay nada arreglado, aquí hay que presentar candidatos, hay que votar, en fin, aquí queda mucho grado, pero sobre todo, que tengan la absoluta seguridad, la absoluta seguridad, y eso quiero que quede claro en nombre de la Junta, si me permite, Presidente y Julia, que vamos a velar por todos los derechos de todos los que componen cada uno de los estamentos, todos, desde un club hasta un federado de 16 años, todos van a tener amparo en esta Junta Electoral. Gracias. 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 Gracias.